De la crisis mundial se está hablando mucho en los últimos tiempos Y efectivamente pues sus manifestaciones desde 2007, 2008 son conocidas, Estados Unidos, Europa Y hubo otras crisis, 2001, antes Sin embargo esta crisis parece ser especial y significativa Yo he notado que en tus textos utilizas la denominación la gran depresión del siglo XXI Imagino que por las analogías eso tiene su significación ¿Cuál es? Bueno yo creo que no solamente es una crisis más del capitalismo Si no una crisis toda una civilización Que tiene que ver no solamente con lo económico Sino con mucho más que esto Y lo que creo más que todo nuevo es En comparación con la crisis de los años 30 Es la crisis también de subproducción de recursos naturales Y materias primas, metales, minerales, energía Y que yo creo que además de que uno puede decir que es una crisis ética Que es una crisis cultural, que es una crisis militar Todo esto hubo también en las crisis anteriores Pero esta cuestión de los recursos naturales que se están escaseando Esto marca también un agotamiento en la racionalidad misma del capital Y ahí no solamente podemos pensar desde el capital occidental También tenemos que pensar desde China y Rusia Que no están en esta lógica de lo que está el capital occidental financiarizado Y que para mencionar los recursos naturales estratégicos Que tal vez es un tema que después podemos profundizar un poco Estratégico en sentido más apuntando a la economía verde China tiene un 50% bajo su control de todos estos recursos Hay unos 14 minerales de antimonio, litio, geranio, indio, grafito, etc. Hay unos 14 así, escasos, o sea no solo estratégicos Sino estratégicos escasos Y de estos 50% están concentrados en China Y China no los quiere soltar más Si no ustedes quieren tener estos recursos Entonces van a tener que instalarse aquí Entonces la confrontación que vemos ahora Que no solo es Siria Y eventualmente una guerra nuclear con Irán Sino la mirada está más allá La mirada es hacia China Tan pronto que esta confrontación se dé Estaríamos hablando de una guerra mundial No es raro que Putin en esa mente Saca las uñas Y comienza a decir Mire, el que me toca a Irán me toca a mí O sea, sepan lo que van a hacer en otras palabras Entonces, ¿quién va a salir triunfando de todo esto? Yo creo que Desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial De McInder Se hablaba de el que domina Eurasia Domina el mundo Entonces, eso hace de que de repente Occidente no va a salir triunfando Y la gran pregunta es entonces ¿Qué mundo tendremos después? Me gustaría profundizar un poco En la naturaleza de la crisis Acabas de mencionar lo que sería el límite A la capacidad de reemplazo de la naturaleza Pero hay otros dos elementos que sueles mencionar También como límites Que sería el límite de la capacidad de reemplazo de la tecnología Y una cosa que es fundamental El límite de la capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo Que encierra en sí mismo lo que es la crisis Como una contradicción Que anuncia su propia transformación ¿En qué consisten estas incapacidades de reemplazo? Se suponía Y eso tiene una cierta lógica Que conforme uno invierte en tecnología nueva Tecnología más de punta Que uno saldría adelante en la competencia O sea El que tiene la última tecnología Tiene mayor capacidad competitiva Porque logra bajar su planilla O su nómina No sé cuál es el nombre aquí Entonces hay un ahorro en fuerza de trabajo Por eso es en el costo de la fuerza de trabajo Eso ha funcionado Después de la Segunda Guerra Mundial Hemos visto sobre todo Que la tecnología ha cambiado todo el tiempo Y la vida media de la tecnología Se ha cortado todo el tiempo Y esto daba tasa de ganancia creciente O sea que sea más grande el ahorro En la fuerza de trabajo que yo hago Al utilizar esa tecnología Eso funcionó más o menos hasta finales de los 60 Principio de los 70 No importa mucho Y de repente descubren a partir de ahí Que la cosa se invierte Para Japón La capacidad competitiva La productividad del capital Como lo llamaban ellos Se refleja y aumenta Conforme logramos bajar la vida media de la tecnología Si la vida media de la tecnología se acerca a cero Es exagerado Pero se acerca a cero El costo de innovación tecnológica O sea el costo que tienes que transferir al producto Al servicio que uno ofrece Tiene que ser metido en este lapso tan corto Entonces se dispara casi al infinito Y entonces tienes que lograr Geométricamente también Que la fuerza de trabajo El costo de la fuerza de trabajo Va con igual ritmo geométrico hacia abajo Y eso no da Si es menos de la mitad de la población Y ojalá un tercio de la población Que esté asalariada La capacidad de reemplazo De la fuerza de trabajo es muy alta Por lo tanto O sea Por decirlo así Si uno Tiene algún problema Ya sea porque se sindicaliza Ya sea porque anda rinqueando No sé cuánto O que no le gusta Y bueno El patrón no te dice Mira si no te gusta Hay 100 esperando tu puesto ¿No? Cuando la relación salarial Se hace realmente mayoritaria ¿No? Digamos un 70% o más De la población es asalariada Ahí la capacidad de reemplazo De la fuerza laboral Disminuye Yo como clase empresarial Voy a tener que llevar La gente no solamente Hasta los 30 años Sino hasta los 40 45 Etcétera Etcétera Eso me da estabilidad laboral Al trabajador Pero eso sí Aumenta el costo De la fuerza de trabajo En Japón pasó Exactamente la combinación De las dos cosas Japón en 1950 Tenía un 34% De asalariados En 1980 Y al 74% O sea En vez de que lograsen Bajar la planilla O la nómina El costo de la mano de obra Por la falta de capacidad De reemplazo De la fuerza de trabajo Se iba para arriba Mientras que la La edad media De la tecnología Venía para abajo Y por los dos lados Encontraron el problema De la tasa de la ganancia Tasa de ganancia Digamos Hacia la baja Porque la posibilidad De reemplazo Provendría de tres factores ¿No? Más o menos Uno sería el número absoluto De la población En edad de trabajar Otro sería La posibilidad De extraer trabajo De los sectores No capitalistas Sí Eso es la esencia Y la otra Sería la inmigración Entonces en este momento ¿Qué está sucediendo Con eso? ¿Se están agotando Esas tres fuentes De posibilidad de reemplazo? Voy a salir un poco De Japón Para poner a otros países Como Estados Unidos Siempre históricamente Ha tenido una mayor capacidad De reemplazo Que los países europeos Por ejemplo Siempre ha sido Un país de inmigración Entonces hay igual cantidad De asalariados Mediante la inmigración Siempre han tenido Digamos Una capacidad De reemplazo Extraordinariamente alto Por la inmigración Que ha sido Un país histórico De inmigración De inmigración Europa no Europa no fue País de inmigración Europa fue Históricamente hablando País de O continente De inmigración De inmigración ¿No? Eso cambia Digamos Sobre todo A partir de los años 70 La cuestión Se invierte Y en los años 80 90 Y los últimos 30 años Digamos Fue un continente Claramente de inmigración Porque su capacidad De reemplazo Interno Disminuyó ¿Cómo era esto? Digamos Podemos decir Que hasta los años 70 Tocando casi 80 La capacidad De reemplazo En Europa Fue fundamentalmente Determinado Dentro de las fronteras Nacionales Entonces Los países nórdicos Estaban muy rápidamente Con tallas de población Muy pequeñas Como Escandinavia Holanda Bélgica Entonces Tan pronto Que vos Topas con el límite De la capacidad De reemplazo Es ahí Donde primero Hay la ola De las mujeres Que entran Al trabajo Y en Dinamarca Trabajan tantos hombres Como mujeres Es muy poca La diferencia Y entonces Cuando las mujeres Están plenamente Incorporadas Ahí Es el grito De cómo aumentó La capacidad De reemplazo Y Europa Se torna Ahí un continente Netamente De inmigrantes Por decirlo así ¿No? Alemania Tuve la suerte De la caída Del muro de Berlín Y tuvo de repente Alemania Oriental Y tenía entonces Un ejército De reserva Extraordinario Por decirlo así Que creo que aumentó La capacidad competitiva De Alemania Por encima De otros países Que no tenía La misma Anexión Por decirlo así Entonces Ahí Ante esta escasez No solo hay migración Sino también Lo que llaman en inglés Outsourcing O sea Buscar Las inversiones En países Con mayor capacidad Sustitutiva De la fuerza de trabajo Con eso en el fondo El ejército Industrial de reserva Por llamarlo Con este nombre Y apellido Adquiere carácter Internacional Ya no es solamente Internamente En un país Que se define La capacidad De reemplazo Sino La cuestión Es cada vez Es cada vez Más definido Por este ejército Industrial de reserva Como diríamos Hay dos posibilidades O la fuerza de trabajo Llega donde está El capital O el capital Se va Donde está La fuerza de trabajo Y amenazan Con irse A menos que Hacen condiciones De desmantelar La seguridad social No sé qué No sé cuánto Frenar los salarios Etcétera Etcétera ¿No? Eso es un poco El punto de vista Del capital Nos vamos Y ustedes Nos hacen Esas políticas Digamos De tener la mano De obra Más flexible Y la flexibilización De la fuerza de trabajo Que se abre Todo el tiempo Es un poco Hoy La tragedia de Europa Eh Sí Además Creo que se hacen Lo que menciono También en el libro Países más o menos Inviables Por Si vos tenés Mujeres y hombres Trabajando De repente Ya no nacen niños Entonces La población Envejece No porque la esperanza De vida aumenta Que es una mentira Declarada Yo menciono Digamos La esperanza de vida A partir de los 60 O 65 años Casi no ha aumentado En un siglo ¿Ya? Uno O bueno Tal vez 3-4% Pero ellos Utilizan La esperanza de vida De la población En general Que tiene mucho más Que ver Con la mortalidad Infantil Que viene hacia abajo Y que pesa mucho En la media Entonces Es la falta De nacimientos Y no La longevidad De la gente Que hace que El envejecimiento Se da Porque se da Primero es la pirámide Así Ancha abajo Después la cebolla Que muchos países Están En el sur Digamos En este momento Y que lo llaman El bono demográfico Porque el bono Está en las ciudades Productivas Que son Sobre representadas Relativamente Y luego Como un país Como China También Con su política De un solo hijo De repente La cebolla Se hace Pirámide Invertida Que Japón Es el país Más Más claro En eso Entonces Japón Tiene esta ¿Cómo se llama? El costo salarial Incrementado Pero también Por una estructura De una pirámide Casi invertida Ya Un costo De tercera edad Muy grande Entonces ahí Obligan a trabajar Más tiempo ¿No? Eso no resuelve El problema Nada más Pospone Un poco El efecto Y en Japón No se puede Pensionar A los 65 Sino a los 70 Trabajan A estas edades Más o menos Hombres y mujeres Un poquito más temprano Las mujeres Pero en comparación Con todos los demás Países centrales Ellos son Los que más Han seguido trabajando Hasta que Que caigan muertos Casi por decir así Entonces podríamos decir Que Se puede sintetizar La naturaleza De esta crisis En que El mundo capitalista Ha Tocado Tres incapacidades De reemplazo El reemplazo De la fuerza de trabajo La incapacidad De continuar En el reemplazo De la tecnología Y la incapacidad De reemplazar Las fuentes De recursos Naturales Entonces digamos Que eso sería Una Una definición De una crisis Que llega Al límite De sus posibilidades De existencia Como civilización Esas son las Contraversiones Internas Del sistema Mismo Sin considerar Todavía la lucha Social ¿Ya? Porque sobre esto Viene la lucha Social montada Y eso le da fuerza A esta lucha Social De la lucha Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Gracias!